Ana Rosa Quintana o cualquiera de ese pelo no son opinión pública, son opinión publicada, que pretende convertirse en opinión pública. Ana Rosa Quintana y cualquiera de ese pelo no son medios de información, son medios de formación de opinión, que pretenden después constituirse con referencialidad como medios de información. Es decir, que hay una premeditación, una voluntad en todo lo que hacen. Ellos no cogen la noticia y dicen, oiga, ha pasado esto, no sé, hoy es jueves y ha nevado en tal sitio y ya está. No, no. Ellos cogen siempre un ángulo y un enfoque que avale y sostenga sus intereses, porque ellos también tienen intereses económicos, porque ellos no se presentan ahí para decir, voy a ser un narrador de la realidad, voy a ser un mero transmisor de lo que está pasando fuera, o de lo que está pasando en un sitio concreto hacia el conjunto de los hogares utilizando este vehículo de transmisión. No, no. Es yo voy a cimentar una serie de valores y de ideas que a su vez fortalezcan mi posición y la de los que me pagan y la de los que me sostienen. Y esa es la realidad. Y si no entendemos eso, pues probablemente tengamos más dificultades para entender contra quién nos enfrentamos. Es evidente que la campaña de hostigamiento contra H. Bildu no obedece tanto a lo que decimos, porque de la misma manera que puede haber cosas que digamos o que hagamos que no le gusten a ella o a cualquiera o a ti, que no le gusten a alguien, algunas de las cosas que hacía H. Bildu, habrá otras muchas cosas que gustarán que hacemos, pero esas nunca van a salir reflejadas. Y ni siquiera las que hacemos mal. Porque a Ana Rosa Quintana, como a Eduardo Inda, como a toda esta gente a la que hemos hablado, no les molesta lo que decimos. No le molesta ni siquiera dónde estamos. Lo que le molesta es que existamos. Porque cuando nosotros estamos en esos lugares es porque existimos. Y si existimos, estamos diciéndole al conjunto del Estado, no a ellos y a quienes ellos llegan, sino al conjunto del Estado le estamos diciendo, oiga, señores y señoras, en el Estado español sigue habiendo un problema irresuelto, que tiene que ver con el derecho de las naciones sin Estado a tener un propio desarrollo, a tener un desarrollo pleno y total en función de su propia voluntad. Y sin más cortapisa que su propia voluntad. Y además, les molesta nuestra existencia porque nosotros venimos de tradiciones políticas plurales dentro de la izquierda vasca, pero que siempre han tenido un nexo, un hilo común. Y es que señalábamos que la transición no era la solución a nuestros problemas y que nosotros le señalábamos a mucha otra gente que en el abrazo a la transición, en la adoración de la transición, estaban equivocándose. Y que tarde o temprano nos lo dirían. Y esa es la realidad. Y por eso siempre juegan con eso. Es mucho más fácil hablar de Euskal Herria Bildu en términos negativos que decir que las pulsiones políticas que alimentan a Euskal Herria Bildu son las mismas pulsiones políticas junto con alguna otra que hicieron que la mayoría de Euskal Herria decidiera no a la OTAN cuando el Partido Socialista pasó del OTAN no al OTAN de entrada no, al luego al OTAN sí. Porque es mucho más cómodo decir que Euskal Herria siempre ha sido un territorio donde la protesta social ha alcanzado unos niveles que no se han alcanzado en lugares cercanos a Euskal Herria y con casuísticas parecidas. Que somos la realidad o región, si se quiere llamar así, de Europa con un mayor nivel de conflictividad laboral. Es mucho más fácil decir que Euskal Herria es un territorio rico que nos cae el dinero del cielo, no que nos lo hayamos currado y que somos egoístas que decir que en Euskal Herria se da el pico de conflictividad laboral más alto de Europa, con más niveles de huelgas de toda Europa y que probablemente eso tenga que ver con las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Y no se quiere decir tampoco que en Euskal Herria hay el mayor índice de sindicación de todo el Estado español, porque probablemente eso tenga que ver también con la mejora de las condiciones laborales a través del ejercicio y de la capacidad de presión de los y las trabajadoras. No vas a decir todo eso porque te afía el relato, porque al final tú lo que quieres es una sociedad donde, vaya, huelgas, no, si se hace huelgas que sea contra Bildu, que es algo que nos podemos poner todos de acuerdo, ¿no? O contra Sánchez ahora que es lo más malo, o contra Podemos por Bolivarianos, pero no contra todo lo demás, hombre, no contra el precio de las cosas, que se enfada mi amigo Juan Roch de Mercadona que me pagará mi pasta o financia a través de no sé qué papeles, no sé qué partidos de derechas. No me voy a enfadar con el señor del corte inglés que hasta hace dos días el que era señor del corte inglés, pues iba en listas de Fuerza Nueva o de Falanzo, de no sé dónde, pude leer en su día. Bueno, me voy a enfadar con los bancos a los que yo les hago una campaña magnífica para esas empresas en las que participan sigan instalando alarmas a base de los bulos de ocupación. Bueno, me voy a enfadar con todas las grandes empresas eléctricas que me pagan un pastizal por meter esos anuncios donde dicen que son súper majos y que tienen una responsabilidad social de la leche mientras están sableando o han estado sableando al Estado, por un lado, y a los ciudadanos y ciudadanas a través de unos impuestos o de unas tarifas de la luz abusivas. Pues que esa es la realidad, ¿no?